Buenos días, muchas gracias a la audiencia por la invitación. Mi nombre es Mónica Martínez Bogado, trabajo en el Departamento de Energía Solar, acá en el Centro Atómico Constituyentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y soy miembro del Instituto de Nanosciencia y Nanotecnología, que todos conocen, doble dependencia con EACONICET. Les voy a hablar de sensores fotovoltaicos, aplicaciones terrestres y espaciales que llevamos adelante en el Departamento de Energía Solar. Bien, nos vamos al cielo, empezamos por el cielo, las aplicaciones espaciales. Nosotros venimos hace unos cuantos años desarrollando sensores solares gruesos para realizar el control de actitud de los satélites. Básicamente comenzamos allá por el año 1997, cuando yo estaba terminando mi tesis de licenciatura, a trabajar en las primeras celdas que fueron a bordo del satélite SAC-A, y bueno, desde allí cuando comenzamos con Conrado Baroto, que nos convocó como grupo para trabajar, no paramos hasta, y seguimos en esta temática, participamos y desarrollamos sensores para las misiones satelitales dentro del Plan Nacional Espacial que tiene la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la misión Aquarius SAC-D, la misión de la serie SOCOM, tanto la 1A como la 1B, la misión SARE, que si bien todavía no fue puesta en órbita, los sensores ya fueron diseñados y están en etapa de fabricación. Actualmente estamos trabajando en la misión satelital SAE-AMAR-1, los sensores ya están fabricados y los paneles solares de potencia también, y tuvimos dos convenios específicamente espaciales con INVAP, con la empresa INVAP, una fue en el año 2009 para fabricar unos sensores solares para la misión Amazonia 1 con Brasil, que es un satélite brasilero, perdón, es un cohete brasilero para probar control de actitud satelital de lanzadores, misión que finalmente fue puesta en órbita en el año 2022, así que bueno, tuvimos esa alegría recién en el 2022, y en el 2021, trabajando en pandemia, logramos la primera exportación al mercado europeo, a una empresa privada OHV de Italia, unos sensores que van a estar montados en una misión de un satélite de Luxemburgo. El nivel de madurez tecnológica que alcanzamos con estos sensores solares gruesos es un TRL-9, todo desarrollo llevado adelante en el Departamento de Energía Solar, y dentro de convenios y contratos de asistencia tecnológica con la CONAE, donde también hacemos el desarrollo, fabricación y ensayo de validación de los paneles solares de potencia de estas misiones que les comento aquí. Hasta ahora, la herencia de vuelo que tienen estos sensores solares es de 2,3 millones de horas orbitando ahí alrededor de la Tierra. También hemos participado, no solo, acá hay algunas fotos, esta es del SACD, ahí tienen una primera vista de cómo es el sensor en otra misión, acá está en la misión en una de las SAOCOM, y a izquierda y a derecha tenemos también el trabajo de poner estos sensores de posición para CubeSat, o pequeños nanosatélites, como se llaman, ambos que fueron llevados adelante por la Universidad Nacional de San Martín, la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, en lo último que estamos trabajando, en los últimos desarrollos, están vinculados con los sensores solares finos, hace un rato hablé de los sensores solares gruesos, el sensor solar fino necesita de técnicas de micro y nanofabricación para que el sensor justamente vea más finamente la posición del satélite allí en el espacio, así que en este momento, luego de haber pasado la etapa del diseño, fabricación del sensor, y de los primeros prototipos, estamos en etapa de caracterización y ensayos de validación del desarrollo, y también trabajamos en el diseño y ensayo de caracterización de celdas solares basadas en silicio cristalino y en celdas de multijuntura de elementos 3.5. Bajamos del cielo y nos vamos a la Tierra, entonces vamos a hablar un poco del desarrollo de los sensores fotovoltaicos para aplicaciones terrestres. El departamento tiene una larga historia de desarrollar instrumentos para determinar el recurso solar, es decir, la radiación zonal a nivel de tierra, hace más de 30 años, casi diría 40 años, que trabaja en esta temática y ha desarrollado sensores basados en silicio, y lo que se ha hecho a lo largo de estos años es optimizar o adaptar cubiertas para recortar ese espectro solar y poder censar algunos intervalos del espectro solar como la radiación ultravioleta, la radiación fotosintéticamente activa y la radiación visible. Muchos de estos instrumentos ya están probados en campo, están a nivel comercialización y están distribuidos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, desde Iruya, Salta, hasta la base Marambio de la Antártida, y también a países de la región como Bolivia, que está desarrollando un instrumento para medir el albedo, es decir, la radiación que se recibe una vez que rebota del suelo o de la superficie donde sea, y también este instrumento está siendo utilizado por un grupo de investigación y desarrollo en la Universidad de Honduras. El departamento también tiene una larga tradición de trabajar en cooperación con la Universidad Nacional de Luján, participamos casi desde, también hace 40 años, de la red solarimétrica, que es la encargada de recabar los datos de radiación solar a nivel suelo y pudimos finalmente formalizar toda esa cooperación a través de haber obtenido un financiamiento por un proyecto PITES, donde no solo participa la Universidad Nacional de Luján y nosotros como CONEA, sino también participa CITEDEF y la División Atmósfera de CITEDEF y el Servicio Meteorológico Nacional. Ahí tenemos un poquito toda la distribución geográfica de nuestros instrumentos, desde Iruya hasta la base Marambio. Los radiómetros fotovoldegos que se encuentran en un nivel tecnológico de madurez son los que permiten medir la radiación solar global, es decir, desde los 400 a los 1.100 nanómetros y son los que se utilizan ampliamente en aplicaciones de la energía solar no solo fotovoltaica, sino también energía solar térmica, el radiómetro PAR, que nos permite determinar la energía que necesita la planta para realizar la fotosíntesis y el aporte que hacemos de ambos instrumentos para la red solarimétrica. Los que se encuentran en esta estapa de prototipos son los radiómetros sumergibles que nos permiten evaluar el recurso solar debajo del agua, ya sea de un río, del mar, los radiómetros UV que permiten determinar el daño biológico o qué proceso biológico se ve afectado o proceso químico se ve afectado por la radiación ultravioleta y para aplicaciones en el agro es muy conveniente el desarrollo de un radiómetro diferencial que permite determinar la sanidad vegetal de los cultivos. Ahí pueden ver hacia la derecha algunas fotitos de estos instrumentos. El departamento también cuenta en instalaciones acá del Centro Atómico Constituyentes en las terrazas de uno de los edificios tenemos una plataforma que nos permite evaluar y medir el recurso solar de dos con una instalación ubicada ahí tienen la por los diez minutos bien pasados ubicación ahí en la terraza donde tenemos instrumentos de origen comercial y instrumentos de origen desarrollados por nosotros uno con una inclinación de 34 grados que es la que usualmente tienen los sistemas fotovoltaicos y otra que está con inclinación de cero grados. Bueno acá es un poco mostrarles cuál es la participación del grupo de estudio de radiación solar de la Universidad de Luján ellos calibran los instrumentos que tenemos desarrollados y la foto que se encuentra aquí abajo es una de las jornadas de intercomparación que hicimos ahí en servicio meteorológico ahí en la avenida Constituyentes en Villa Orturza. Bueno acá les muestro solo fotos más cerca de lo que tenemos puesto en Iruya allá en a los 22 grados de latitud sur y 3000 metros de altura y lo que tenemos abajo de todo a 64 grados latitud sur a 200 metros sobre el nivel del mar en la base Marambia. Bueno muchas gracias por su atención y estoy abierta a las preguntas. Muchísimas gracias Mónica bueno acá hay una pregunta ¿podrías comentar brevemente para los que no estamos muy interiorizados ¿cuáles son los puntos principales del desarrollo que involucran innovación? Por ejemplo si está en el desarrollo del material en el diseño en el armado en el escalado dejo de compartir para si es más fácil responder todo el instrumental desarrolló se desarrolla desde cero desde el sensor desde el elemento sensor hasta el dispositivo terminado incluyendo los ensayos que eso requiere el escalado los instrumentos que están a nivel comercial están escalados es decir nosotros tenemos una producción que está disponible para que el que lo necesite pide una cotización y se comercializan esos instrumentos los que están en estapa de prototipado digamos obviamente todavía no están escalados hay una o dos unidades y están en distintas evaluaciones de de campo de ensayo de mejora no sé si contesté la pregunta sí sí por supuesto y en el caso del sensor de sanidad vegetal ¿cuál es el principio? el sensor lo que tiene que medir ahí en la fotito no estaba tan de cerca lo hago con la mano si se entiende bien hay sensores que miran al cielo y sensores que miran al piso y no no miran digo no miran no detectan las mismas longitudes de onda detectan diferentes longitudes de onda entonces hay una cuenta bastante sencilla que usan los los que están trabajan en ecología que hacen una cuenta entre lo que se mide desde arriba y se mide de abajo hacen una diferencia vamos a hacerse una cuenta una división en realidad esa división a ellos le dan un índice ese índice le dice cuán sana o enferma está la planta por la salida o sea esto es una salida eléctrica la salida eléctrica está asociada a cuánto de esa longitud de onda ve el instrumento y de ahí pueden ellos definir si la planta está saludable o enferma bueno muchísimas gracias Mónica realmente una maravilla todos los trabajos y este es fenomenal de muchos años de trabajo este aquí preguntan si pero esa va la pregunta más bien para Andrés Poleri si las charlas van a estar en algún lado porque por ejemplo hay quienes no las pudieron escuchar todas hola Sara confirmo que si van a estar en nuestro canal de Youtube perfecto pero que esto no habilita que la gente se vaya para verlos después no claro porque ahora nos queda una para terminar este bloque que es Laura Steren que este del Instituto de Nanosiencia y Nanotecnología de la CNEA en Constituyentes y que va a hablar de desarrollo de sensores de campo magnético para aplicaciones en salud humana y animal por favor Laura bueno antes que nada buenos días a todos y todas estaba compartiendo pero no a ver disculpen el tiempo ahora sí no ahora se ve perfecto bueno bueno entonces gracias Sara antes que nada de vuelta quería agradecer a los organizadores de la de esta jornada sumamente interesantes por darme la oportunidad de presentar un trabajo que está en desarrollo más allá de que estamos desarrollando en el grupo de un grupo del Instituto de Nanosciencia y Nanotecnología estos son los coautores de este desarrollo en particular Agostina Lossiudice es una tesista doctoral está a punto de pasar la tesis Gerardo Ramírez postdoc Dante Mercado y Andrés Deonato que son miembros personal de sala limpia del Cero Atómico Constituyentes bueno básicamente el desarrollo de los sensores está enmarcado en un proyecto más amplio que encaramos hace unos años para el diseño y fabricación de plataformas tipo Labonachip básicamente que es lo que estoy mostrando acá a la izquierda en esta gráfica a la izquierda para el diagnóstico temprano de enfermedades infecciosas la idea era lograr digamos una estrategia sencilla de detección en estadios tempranos digamos de la patología infecciosa lograr hacer un análisis cualitativo y cuantitativo también lograr una sensibilidad importante y especificidad la idea a futuro sería no solamente hacer diagnóstico de una patología sino poder hacer un chequeo digamos de varias variables haga redundancia también la rapidez nos parecía la rapidez en la obtención de los resultados sin etapas intermedias y lo que era también más importante es hacer un testeo tipo point of care es decir en la ubicación del posible paciente y no tener que llevar a un laboratorio una muestra un complejo biológico creo que el COVID nos dio una una enseñanza sobre el tema o sea la necesidad de laboratorios complejos y ubicados en un país tan amplio como el nuestro en la región también por supuesto se hizo complicado para los diagnósticos y esto sería un elemento portátil que nos ayudaría para lograr digamos una mejora en el sistema de salud si básicamente el sistema está esquematizado porque la charla va a ser básicamente sobre los sensores magnéticos pero de campo magnético pero básicamente esto es una plataforma Labona Chip es básicamente es un chip que funcionaría como un laboratorio bioquímico este chip está la detección es de nanopartículas funcionalizadas embebidas en el complejo biológico que circularían sobre sensores de campo magnético a través de circuitos microfluídicos y la reacción de este de estos sensores de campo magnético ante las partículas darían un indicio de la presencia o no de anticuerpos en el complejo ¿sí? básicamente porque empezamos a trabajar en esto elegimos una una patología particular para hacer la prueba de concepto estamos trabajando en esto ¿sí? y la idea fue elegir una patología que fuera endémica en nuestro país y en la región y para ello acudimos a los boletines oficiales de la otrora Ministerio de Salud de la Nación y también por la elección que vale a cuento contar también tenía una la elección tuvo que ver también con temas de salud animal y consecuencias económicas a causa de contagio digamos de ganado vacuno con este tipo de enfermedades también como elección de la de la patología que sobre la cual haríamos en la prueba de concepto era la relevancia de un diagnóstico en estadios tempranos para su posterior tratamiento y también la ventaja de contar con laboratorio un labo na chip sobre otras herramientas de diagnósticos existentes y en base a estos tres parámetros elegimos para realizar la prueba la leptospirosis que es una de las denominadas enfermedades olvidadas es una enfermedad zoonótica se transmite a través de la orina de animales y es una enfermedad que aparece en países tropicales y subtropicales nosotros estamos dentro de estos de estos países donde se encuentra esta enfermedad y hoy en día los métodos diagnósticos son bastante complejos por decir de alguna manera con falsos positivos algunos y otros difíciles de llevar a cabo y por ende el índice de mortalidad es altísimo según la OMS de un 30% cuando es una enfermedad que se podría tratar con antibióticos directamente entonces esto nos llevó a elegirla como caso testigo también porque formando empezando a investigar formando un equipo intradisciplinario con biotecnólogos químicos físicos ingenieros médicos y veterinarios además de sociólogos nos encontramos que efectivamente era una enfermedad interesante no solamente para casos de inundaciones como solía como se podía relevar en los boletines oficiales sino también para es una enfermedad endémica también en barrios populares entonces en función de esto organizamos un equipo interdisciplinario como ya mencioné con gente del INTA Viviana Brihueva es la gente que se ocupa de la protección de los anticuerpos sobre la leptospirosis la gente que hacen unas partículas magnéticas en Bariloche en Yolima que es uno de los responsables del tema allá en Bariloche la parte de circuitería de microfluídica a cargo de Guido Berlín funcionalización bioquímica de superficies nanopartículas inicialmente estaba Anto Daza Miloni también con Mariana Vela que nos dejó porque se retiró ya hace un tiempo en la parte de electrónica para la adquisición justamente los resultados está mi colega Andrés Di Donato y en nuestro grupo está como ya mencioné al principio Agostina Lossiudici que es quien fue la segunda digamos doctoranda en el área del desarrollo de los sensores de campo magnético que es lo que desarrollamos en el grupo en este momento en ese momento digo cuando presentamos este proyecto hace un par de años obtuvimos un proyecto PITES justamente interinstitucional entre INTA CONEA CONICET y la Universidad Nacional de La Plata y también PICETES aplicados que hoy lamentablemente están suspendidos su financiamiento esperamos que podamos desbloquearlo prontamente para poder seguir avanzando y bueno en cuanto a los sensores de campo magnético nosotros veníamos de mi grupo del campo de la espintrónica donde hay muchas tecnologías que utilizan materiales nanomateriales artificiales y que se utilizan hoy en día para censar campos magnéticos básicamente lo más común es los lectores de discos rígidos por ejemplo que son efectivamente multicapas magnéticas y se basan en multicapas digamos que luego son trabajadas en confinamientos laterales para estos sensores nosotros elegimos trabajar con sensores de efecto hall planar efecto hall planar fue descubierto allá por fines del siglo 19 y fue utilizado es uno de los primeros efectos que fue utilizado justamente para lectores de disco rígido como cabezal de lectura pero que en los últimos años se fue popularizando digamos el uso más allá de las nuevas dispositivos que se cuentan hoy en día para un montón de aplicaciones no solamente en la parte que yo voy a que ya mencioné digamos sobre la parte de biochips sino también son utilizados acá como vemos a la derecha estas son las aplicaciones múltiples aplicaciones que tienen este tipo de sensores de efecto hall planar que es de origen física de spin órbita y básicamente son utilizados para detección de campo magnético pero también en biochips en sensores flexibles en detección de nanopartículas etcétera me parece interesante mencionar que más allá de que nosotros estamos trabajando en la aplicación concreta para los labona chips son sensores que se utilizan para evaluación de fracturas de microfracturas nanofracturas en metales en caños de inoxidable o en distintas aleaciones y hay muchos trabajos son ensayos no destructivos cosa que es sumamente importante para trabajar en diagnóstico de calidad de producción de tubos por ejemplo que en su mayoría son magnéticos y uno puede detectar con esto con este tipo de sensores inhomogeneidad de campo magnético está bien y bueno en qué consiste nuestro trabajo básicamente como les decía sensores de efecto hall planar es un efecto de origen de origen spin-tronic perdón de spin-orbita y qué facilidad tiene estos tipos de sensores respecto a los otros que se han creado como les decía nanostructuras artificiales estos están basados en películas únicas películas delgadas pero la facilidad que tienen estos sensores respecto a los otros que son con estructuras o nanostructuras más complejas es que su fabricación y la medición del efecto es muy sencilla es una medición eléctrica que se puede lograr con este tipo de sensores un rango de detección de señal eléctrica en función de campo magnético lineal por ende esto facilita digamos la detección del campo magnético este rango lineal depende de la magnetización del sistema de respuesta de magnetización del sistema con campo magnético después vamos a ver estos ok acelero la posibilidad de miniaturización de este de este tipo de sensores es un sistema muy sensible se han hecho trabajos con detección de nanoteslas y picoteslas de estos de estos materiales son sistemas muy estables en temperatura y de bajo ruido electrónico ¿sí? nuestro trabajo para ser muy sencillo es básicamente nosotros hacemos depósito de películas delgadas magnéticas utilizando técnicas de alto vacío que señala acá a la izquierda foto por spattering usamos depositamos distintas aleaciones magnéticas con espesores típicos de los films de 2 a 20 nanómetros hacemos caracterización de la parte de estructura de la parte de morfología con microscopias de sonda local y también la parte de caracterización magnética y magnetoeléctrica con magnetometría y magnetotransporte y el sensor propiamente dicho es microfabricado en sala limpia ¿sí? tenemos un equipo justamente adquirido con el PITES que es un equipo de litografía óptica sin máscara y entonces esto nos permite jugar y explorar distintas geometrías de los sensores y básicamente lo que hicimos hasta el momento fue buscar optimizar el rango lineal en campo magnético de la respuesta de los sensores a través de diseño de distintos materiales y de jugando con la geometría del dispositivo básicamente como les decía la respuesta lineal del sistema depende de la anisodropía del material es conveniente para tener un sistema irreversible perdón a campos bajos es tener un sistema con anisodropía axial y podemos lograr la anisodropía axial de distintos fins por ejemplo el permaloy variando lo que se llama un buffer o sea poniendo introduciendo una capa de algunos nanómetros de otro metal bajo la capa magnética podemos afectar como se ven estas figuras que no tengo mucho tiempo perdón de explicar se puede afectar la anisodropía magnética y por ende poder mejorar el rango de acción de los sensores ¿está bien? y finalmente ya estoy entonces al día de hoy puedo decir que ya trabajamos en diseño y fabricación de microsensores que tenemos un control de anisodropía mediante depósitos bajo campo magnético y empleos de capa buffer o tapón que logramos sensibilidades de hasta microteslas en rango lineal y estamos en curso en la finalización de proceso de optimización de la geometría de los sensores desarrollo de la electrónica bajo ruido para el sensado también a la vez del sensado inalámbrico del campo magnético y la integración de estos dispositivos con los circuitos microfluídicos básicamente es eso estamos desarrollando también sensores sobre sustratos flexibles para otras aplicaciones pero bueno me parece interesante mencionar eso es todo gracias y perdón por el tiempo muchas gracias Laura no hay preguntas en el chat yo tengo una pregunta que por ahí es muy básica ¿cómo podés detectar una molécula en definitiva como haces con la leptospirosis con una medida de campo magnético? por eso o sea lo que hacemos es embeber en el complejo biológico unas nanopartículas magnéticas funcionalizadas ¿sí? con anticuerpos para captar el el sistema biológico en el complejo y el el sensor está también funcionalizado para captar con un justamente con un blanco de antígeno para captar esos anticuerpos hago circular hago circular la nanopartícula por el circuito sobre el sensor y en principio se pegaría por esta acción anticuerpo-antígeno sobre el sensor y yo detecto el campo magnético que produce la partícula porque la partícula magnética cambia el campo magnético cambia la resistencia cambia la resistencia eléctrica sí bueno este